Señor Zuluaga, atentamente solicito a las compañeras de Morena que dado que es una intervención a nombre de la Comisión de Igualdad, sírvanse retirar sus expresiones materiales para que la diputada Wendy Briseño pueda hablar como presidenta de la Comisión de Igualdad. Muchas gracias por su comprensión. Gracias, señor Zuluaga. Gracias, señor Zuluaga. Gracias. 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 back a la toda la jeg第一個 que la sociedad debieron ser. Y aquí, con la Gran Escuela de la Doctora Lagarde, continuamos en la lucha contra los feminicidios, una de sus valiosas aportaciones en materia de justicia con perspectiva de género, y lo trabajamos en materia de alertas de género, refugios para las mujeres, sus hijas e hijos, órdenes de protección, centros de justicia y ampliación del catálogo para casos de prisión preventiva. En este crecimiento de la enredadera recogimos el sentir de las ciudadanas, de las activistas, de las mujeres de a pie y continuamos en nuestra misión por recomponer el camino. Se ha tratado en todo momento de caminar con otras compañeras que vienen de otros viajes y experiencias. Se trata de reconocernos una a una en nuestra diversidad como grandes aliadas contra ese sistema que nos oprime a todas. Sabemos que mientras lo hacemos, las mujeres en los hogares siguen escondiéndose, cuareciéndose, resistiéndose para seguir con vida, evitando al agresor, escapando de la violencia feminicida. Por eso es necesario continuar con la labor desde el ámbito que cada uno ocupamos y por eso es importante ir por esas mujeres que desde sus hogares y desde el peso de los cuidados no pueden salir a gritar, a marchar, a organizar, a legislar. No nos olvidamos de ustedes, mujeres cuidadoras, madres, no nos olvidamos que también están poniendo sus cuerpos en esta lucha. Este día también es para recordar a quienes no están, a quienes dejaron todo por cuidar a otros del peligro inminente, quienes buscaron ser escudo, ser defensa para mantener, para mantenerse con vida y desafortunadamente no lo lograron. A quienes buscan a sus desaparecidas con picos, palas, con sus propias manos y sin descanso. Este día también es para recordar y visibilizar a las mujeres que están enojadas y quieren quemarlo todo, porque en sus vidas nunca han experimentado la justicia, el respaldo del Estado, incluso porque no se han sentido representadas en esta tribuna y hoy para ellas no somos sujetas de diálogo. Reconozco el dolor, reconozco la indignación, reconozco su rabia. Es momento también para recordar a las que sobrevivieron y al denunciar con la carne abierta, el ojo amoratado, el corazón destrozado, hubo alguien que le preguntó, ¿por qué no denunció antes? El confinamiento nos arrebató a dos mil setecientas noventa y un mujeres por muerte dolosa, a novecientas treinta y nueve por feminicidios. Hubo cincuenta y siete mil cuatrocientas noventa y cinco, noventa y seis mujeres violentadas con lesiones, teniendo los primeros lugares en violencias, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. Este es el hilo invisible que nos articula y nos hace gritar y exigir que paren las violencias contra nosotras, porque tendríamos que callar y quedarnos pasivas. Hace tiempo, quienes hoy somos representantes populares, decidimos tomar la voz y muchas hemos incomodado por tomar un micrófono y subir a la tribuna. Mientras, en paralelo a las activistas, hay quien las ha querido estigmatizar a lo largo y ancho del país, por estar hartas y quienes tienen la tarea de impartir justicia son, en muchas ocasiones, cómplices en su omisión, en su inacción y por revictimizar. Y por eso la impaciencia convertida en lucha, por eso las pintas enardecidas, por eso la rabia y por eso también se manifiestan con la voz quebrada a través de señales de luz, palabras de luz sobre muros que se levantan. Porque este año dos enemigos nos quisieron aniquilar, el patriarcado y la pandemia. No obstante, seguimos y seguiremos luchando, resistiendo, dignificando con cada uno de nuestros pasos la memoria de todas. Seguiremos siendo las molestas, las incómodas, las mandonas, la amenaza del machismo, las que no se callan porque cuando hablan construyen, proponen y cambian sistemas sociales. Es la historia del feminismo, porque seguiremos siendo las que amalgaman sentires con sus hermanas y salen juntas avante, poniendo en primer lugar a las víctimas. Luego de un año turbulento, donde como humanidad rompimos las formas tradicionales de comunicarnos, subsistir, mantenernos con salud, expresarnos bajo un nuevo acuerdo social, las mujeres seguimos exigiendo nuestro legítimo derecho a estar y opinar en colectivo, a ganar el salario que nos toca, a amar como nos plazca, a construir el plan de vida y de familia que deseemos, a vivir sin miedo. El terror tiene que terminar porque sin mujeres no hay país, porque nuestra responsabilidad histórica es estar del lado de las víctimas, hermana, yo te creo. Es lo justo, es cuanto. Muchas gracias, diputada Wendy Briseño Zuluaga. Gracias. Gracias.